¿Sí? Hola, soy Donald Trump. Vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias. ¿Donald qué? Roy Cohn es un placer. El Roy Cohn que sale en todos los periódicos es usted brutal. Culpable de los cargos. Roy Cohn es un delincuente. Ha sido acusado tres veces. Te contaré un pequeño secreto. La gente me contrata porque soy un ganador. ¿Cómo se gana? La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar. Será el mejor edificio del país. Del mundo. Del mundo. Espectacular. Espectacular. Regla dos. No admitir nada. Negarlo todo. Señor Trump, ¿crees que puede vencer al gobierno? Regla tres. No importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota. Lo grabo todo por si lo necesito. Eso es ilegal. Para ganar, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea a quien sea. Hay dos tipos de personas. Asesinos y perdedores. Estarás sobrecargándote, tendrás deudas hasta las orejas. Soy enloqueado. ¿Te has mirado en el espejo? Te estás poniendo feo. No lo olvides. Yo te hice. Hemos creado un nuevo eslogan de campaña. Hagamos América grande otra vez. Me gusta lo de otra vez. light, no te hace. Marca еще. Me gusta lo de otra vez. Salta, mira. Gracias por ver el video.